El fraccionamiento de nombre Vista Cañada ha bardeado y generado que el camino se alargue y bloquee la entrada de la comunidad El Limón, pero las reuniones ya están siendo realizadas para poder apoyarlos, aseguró el titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. En las inmediaciones de lo que es la presa de la Purísima hay un fraccionamiento Vista Cañada que está autorizado desde hace seis años aproximadamente y que sobre el camino que va Molineros, La Haciendita, El Limón y Nuevo Santiago, hay una parte que tiene propietario y que pertenece justamente al fraccionamiento Vista Cañada. El día de ayer yo tuve reunión con los delegados de estas cuatro comunidades, son cuatro comunidades, El Limón, Nuevo Santiago, Molineros y La Haciendita, en el sentido de que el camino que conduce a estas comunidades está justamente dentro de la propiedad del fraccionamiento, cosa que ellos no discuten. El director precisó que los representantes de las comunidades aledañas necesitan que la parte del camino alterno sea rehabilitado o reforzado para no quedarse incomunicados en tiempos de lluvia. Lo que ellos están procurando es que la parte del camino alterno que para entendernos bien rodea lo que es Vista Cañada, se encuentre en condiciones óptimas de poder ser transitado, que ahorita como quiera, pero en el tiempo de lluvias va a ser mucho más complicado. Si el periodo de lluvias no se retrasa, en dos meses por ahí del 15 de mayo vamos a estar en periodo de lluvias. El compromiso con ellos de parte de la administración municipal, no solamente de sus servidores, darles una solución en términos de que ellos puedan caminar o transitar con seguridad, sobre todo en el periodo de lluvias, porque de no ser así se quedan encerrados. Sobre el camino alterno es donde hay que dar la garantía de poder ser transitado por dos tramos que tienen una subida pronunciada. Al concluir, Delgado Zárate reiteró que confían en que tengan una solución ya lista en 8 a 10 días, además de que los tiempos son justos, por lo que deben cumplirlo antes de la temporal de lluvia. Pues yo confío que tengamos una solución ya planteada en 8 a 10 días, una cosa así, para que el resto de allí a llegar al ciclo de lluvias, pues ya tengan una solución definitiva. El punto son estos dos tramos de subida que hay que resolver, por eso le hablo de dos millones y medio, donde tenemos que ser de concreto, que tenemos que ser muy ingeniosos para tener una respuesta rápida, porque en dos meses van a estar las lluvias encima. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Chobuel Mendoza. ¡Gracias!